Nos encontramos en Pontevedra, en el Centro Socioeducativo El Futuro en Marcha, siendo una entrega desde el municipio, gracias a nuestra intendenta Karina Menéndez, de material deportivo y material didáctico. El municipio acompaña estas propuestas que tienen que ver con espacios diferentes a los educativos, pero que acompañan las trayectorias de las escuelas de aquellos niños que están desvinculados por algún motivo de las instituciones formales. Abrazar a todos los estudiantes de 4 a 21 años que se encuentran desvinculados de la escuela o con trayectorias discontinuas. Ese es el objetivo fundamental. Estoy muy contento porque desde que inició este programa estamos recibiendo mucho apoyo, gracias a la intendenta que hace una apuesta fuerte en educación y gracias a Dios lo estamos sintiendo, nos estamos sintiendo muy acompañados y contenidos para beneficio de nuestros niños, niñas y jóvenes. Así que la verdad que hermosas noticias que venimos recibiendo hasta el momento. Hoy más que agradecido por la entrega de los materiales que se nos brindaron para poder trabajar de manera cómoda. Ya que gracias a la ayuda y a la iniciativa que ellos nos brindan y el apoyo, nosotros podemos llevar adelante todo esto. Estamos muy agradecidos la verdad y a mí me encanta el proyecto.